El presidente Piazla estuvo acá conmigo junto con todo su ayuntamiento el día jueves y bueno, platiqué con ellos, les di opiniones sobre cómo enfrentar esta situación que se complicó creo yo de manera innecesaria, innecesaria, que comportamientos públicos hicieron ver a la autoridad del ayuntamiento como si tuviera conocimiento y participación en los hechos lamentables y todo eso está en manos de la autoridad ministerial ellos ya desde un día antes de que yo hablaba con ellos ya tienen abierto el ayuntamiento funcionando, funcionando, emitieron una convocatoria para relevar y tener una nueva policía municipal y van a dar la cara, van a estar hablando con la gente de Piazla para poder informar de todo pero quien determina la responsabilidad de los hechos es el Ministerio Público del Fuero Común es decir, la Fiscalía General del Estado entonces ya el tema de gobierno municipal está perfectamente restablecido y creo que las cosas se están reencauzando debidamente debidamente